Ahora que empiezo de cero, el tiempo es humo, el tiempo... Dicen, 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 no saben lo que dicen... Camillo, ¿no? Bueno, queridos music lovers, yendo más cinco años, yendo bien, te vas a morir de viejo. Este 2016 ha sido un año estupendo. Gracias a ti seguí remando contra la marea, por todo lo que recibí.